Un saludo, mi nombre es Mauricio Flores, soy empleador ciudadano en temas de movilidad. En este video les voy a hablar sobre la diferencia entre caducidad y prescripción. Son dos cosas distintas que les tienden a confundirse. La caducidad está definida según el Consejo de Estado en sala de consulta de servicio civil de fecha 13 de noviembre de 1997 como la pérdida de una potestad o acción por falta de actividad titular de la misma dentro del término fijado por la ley. Se configura cuando se dan esos dos supuestos en el transcurso del tiempo y la no imposición de la sanción. En palabras cristianas, ¿qué significa? Significa simplemente que la caducidad se configura cuando en un tiempo determinado por la ley el tránsito en este caso. Eso es porque la caducidad se aplica a toda clase de sanciones y no actúa para sancionar al individuo. ¿En qué se traduce eso? Que la ley da seis meses para que el tránsito cuando impone una fotomulta haga una audiencia donde se declare culpable a la persona. Si en seis meses no ha habido audiencia, aplica el fenómeno de la caducidad. Y por tanto, se supone que de oficio el tránsito debía eliminar esa fotomulta, pero casi nunca lo hace. Entonces es por eso que mediante derecho de petición se puede solicitar eso. Inclusive en algunos casos, a pesar de que se configura la caducidad, muchas veces la niegan, no sé ni qué argumentos sacan para negarla. Y es por eso que si les pasa eso, es mejor hay veces asesorarse de cómo hacer bien el derecho de petición para que efectivamente le otorguen la caducidad. En ese caso me pueden escribir a fotomultas.net. Si realmente tuvieron una fotomulta y no había audiencia en los primeros seis meses, tienen que quitarles esa fotomulta. Algo importante, se darán cuenta si hubo o no audiencia, porque en una audiencia se emite una resolución sancionatoria en su número. Entonces cuando ustedes ingresan al cimit, cimit.org.com, ustedes ingresan su número de cédula y aparecen las multas. Entonces hay una parte donde dice resoluciones y otra que dice simplemente comparendos. La parte que dice resoluciones significa que hay un comparendo con un número X y una fecha de comparendo que se supone que fue el día que hicieron el comparendo, la infracción. Y una resolución y fecha de resolución. ¿Qué significa esa resolución? Significa que en esa fecha hicieron una audiencia donde se le declaró culpable a la persona. Y ya donde dice comparendo solamente significa que no han hecho, o sea, donde no hay resolución significa que no han hecho una audiencia. Ahorita vamos a ver también lo importante de esto, pero antes vamos a mirar qué es prescripción. Bueno, la Corte Constitucional ha definido ya la prescripción, la sentencia C-556 de 2001. La prescripción de la acción es un instituto de orden público por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva, y uscunendi, por el cumplimiento del término señalado por la ley. Entonces, lo que es muy parecido, la caducidad se da por falta de acción de las autoridades, o sea, por falta de no hacer una audiencia, se da el fenómeno de la caducidad. Pero la prescripción ya no es por falta de acción de las autoridades, sino porque simplemente el término de la ley lo dice así. O sea, que, digamos, en el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito habla de la facultad sancionatoria de las autoridades prescribidas a los tres años. O sea, que independientemente de que te hagan una audiencia o no te hagan una audiencia, a los tres años los comparendos prescriben. ¿Sí? Excepto, ahí hay una excepción, que abran el proceso de cobro coactivo. Que ese es otro tema, pero, inclusive, el cobro coactivo también tiene un término de prescripción. Según el artículo 817 del Estatuto Tributario, esta facultad de cobrar estas deudas por medio de cobro coactivo prescribida a los cinco años. O sea, independientemente de que el tránsito haga o no haga una audiencia, embargue o no embargue bienes, lo que sea, si pasan cinco años después de la fecha de resolución, el cobro coactivo también prescribe. Entonces, vemos la diferencia entre caducidad y prescripción. La prescripción es un fenómeno que casi indefectiblemente se va a dar siempre. Siempre va a haber un momento en que cese la facultad sancionatoria. Pero la caducidad puede darse o puede no darse. Puede darse o no puede no darse, dependiendo de si la administración hace una acción o deja de hacerla. Entonces, esa es la diferencia entre caducidad y prescripción. Y, bueno, lo más importante de esto es algo. Por ejemplo, si hay una fotomulta que tenga más de seis meses, supongamos que hayan hecho una audiencia, o sea, que ya no caducan esos seis meses, porque ya hicieron una audiencia sancionatoria, todavía aplica el fenómeno de la prescripción. Digamos que no hubo caducidad por los primeros seis meses porque hicieron una audiencia, pero aplicaría el fenómeno de la prescripción porque si pasan tres años y no hay proceso de poro coactivo, ese comparendo o fotomulta tendría que eliminarlo del simio, aunque no siempre lo hacen, sino que hay que hacerlo por medio de derecho de petición. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Por favor, suscríbanse a este canal. Espero que les haya gustado este video. Si recibo sus comentarios y, bueno, me pueden seguir escribiendo a fotomultas, arroba fotomultas.net. No sé, creo que me olvida algo, pero si recuerdo, pues, se lo anexo a este video o si no, pues, es todo por el momento. Muchas gracias. Bueno, ya recuerdo que se me olvidaba, pues, en este video y es el término de la notificación. Si bien, si en los primeros seis meses hay una audiencia donde se emite una resolución sancionatoria declarando culpable al infractor, si no hay una debida notificación, como lo dice el Consejo de Estado, que deben ser tres días, aunque el Código Nacional de Tránsito habla de cinco días, pero si no hay una debida notificación en los primeros días, la audiencia que hicieran, en este caso, carcería de validez jurídica, ¿cierto? Porque, pues, si hay un debido proceso, ¿cierto? Digamos, si yo o cualquiera llegara a matar a alguien y lo fueran a juzgar, pues, tiene derecho a un proceso que, por lo menos, si lo van a condenar, pues, tenga derecho a un proceso. O sea, un delincuente, pues, un asesino le hace en audiencias para declarar un culpable o a Sorbelo, pues, con mayor razón, una persona que cometa una infracción en día de tránsito tiene, por lo menos, derecho a que le hagan una audiencia donde, bueno, le digan si es culpable o no. Y si tiene derecho a su audiencia, es lógico, apenas lógico, que, por lo menos, lo inviten a esa audiencia ya que van a tratar un tema en el cual él se ve, pues, involucrado personalmente. Entonces, si no hay de ella notificación, si a la persona le informa de la audiencia, aunque la audiencia se supone que son unos días específicos, o sea, después de que hay un... de que la persona entera que hay un comparendo, hay una audiencia posterior. Se supone que la persona debe saber eso. Pero, si ni siquiera la persona se entera de que tiene un comparendo, mucho menos se va a enterar que hay una audiencia, ¿cierto? Entonces, es indispensable el tema de la notificación. O sea, que la persona le notifiquen que cometió una infracción para que pueda pedir una audiencia y, pues, se pueda defender. Entonces, si no hay una notificación de ella en cuanto a la infracción cometida, así hagan una audiencia posterior, pues, se puede alegar ese tema de que, pues, si bien hicieron una audiencia y ya no aplicaría en teoría el fenómeno de la causa, o sea, pues, esa audiencia carecería de validez jurídica porque no se siguió el debido proceso. Y eso se puede hacer, pues, a través de derechos de petición, tutelas, inclusive incidentes de desacato o impugnación de tutelas cuando la tutela la fallan a favor o en contra de uno, perdón. Entonces, hay buenos mecanismos legales en ese tema. Entonces, temas importantes, causidad, prescripción y notificación. Muchas gracias.